¿Por qué los gatos tienen bigotes en la cara? ¿Por qué los gatos tienen bigotes en la cabeza, en las mejillas, encima de los ojos, en las cejas, en la frente? Los bigotes son pelos muy sensibles al tacto que crecen en forma de patrones en el hocico del gato, encima de los ojos y en otras partes del cuerpo, como las orejas, la mandíbula y las patas delanteras. En la raíz de cada uno de estos pelos largos y rígidos hay un folículo cargado de nervios. Al rozar sus bigotes con un objeto, un gato puede detectar la ubicación precisa, el tamaño y la textura del objeto, incluso en la oscuridad. Esta característica resulta especialmente útil para un gato que trata de calibrar si puede entrar en un espacio reducido. Los bigotes también detectan los cambios en las corrientes de aire, lo que ayuda a los gatos a detectar los peligros que se acercan. ¿Por qué los gatos tienen bigotes en las patas delanteras? Su función es proporcionar al gato información sobre los objetos que tiene a su alcance, como la presa del gato. Cuando un gato atrapa a su presa, utiliza sus patas delanteras para sujetarla. Como ya hemos dicho, los gatos no pueden ver con gran detalle los objetos que están muy cerca de ellos. Por eso tienen sus bigotes en las patas. ¿Qué ocurre si se le cortan los bigotes a un gato? ¿Los bigotes de los gatos vuelven a crecer si se los cortan? Si se recortan los bigotes de un gato, a menudo se desorientará y tendrá problemas para moverse. Los bigotes perdidos volverán a crecer con el tiempo, pero el gato echará de menos incluso uno. Cortar los bigotes es como cortarnos las puntas de los dedos. Nos las arreglaríamos, pero sería más difícil y perderíamos gran parte de nuestra percepción sensorial. Pero su gato debería estar bien, sobre todo si vive en el interior. Los gatos mudan sus bigotes periódicamente, y los suyos volverán a crecer durante el siguiente ciclo de muda. Los bigotes, o vibrisas, son pelos táctiles especializados que ayudan a los gatos a orientarse y navegar con poca luz. ¿Puedo tocar los bigotes de un gato? ¿Tocar los bigotes de un gato duele? Puede alejar el bigote de tu dedo o apartar la cara de tu mano. No es doloroso, pero los toques repetidos pueden resultar molestos debido a la reacción del nervio al movimiento.